¿Qué pasa con los plenos ordinarios? Básicamente somos la oposición la que nos encargamos de darle contenido a estos plenos porque en realidad básicamente siempre se aprueban cosas rutinarias, burocráticas. Entonces, bueno, pues digamos que últimamente van todas las cosas importantes que pueden ser puntillosas, que pueden dar lugar a polémica, a los plenos extraordinarios en los cuales no hay robos y preguntas. Y por lo tanto la alcaldesa se encarga sobre todo a la oposición de machacar y de no dejar realizar preguntas en concreto ni entrar en mucho debate. Esto es así porque ya en el pleno extraordinario se aprobó una modificación de crédito para pagar una sentencia judicial en la cual se obliga al ayuntamiento a comprar el solar de los turcos, bueno, conocemos el solar de los turcos que está en la calle Salinas, por un importe de 214.000 euros más intereses. Bien, pues llegados a este punto de robos y preguntas nosotros preguntamos por la expropiación, bueno, es que no se puede llamar expropiación, sino la sentencia del solar de los turcos que, como he dicho al principio, se debatió o bueno, se intentó debatir en un pleno extraordinario. Entonces, llevábamos una batería de preguntas, las cuales no se nos respondió a ninguna y la más importante, la que queríamos saber, era por qué el ayuntamiento no había luchado por un justiprecio, por qué no había recurrido la sentencia del contencioso administrativo de Alicante ante el TSJ. Era lo que queríamos saber. Sin embargo, no se nos respondió en absoluto, se nos amenazó. Eso fue sobre todo lo que más nos sorprendió, que la propia caldeza nos amenazó con llevarnos a nosotros a los tribunales. Si quieres, depuramos responsabilidades, pero no aquí. Podemos depurarlas en un juzgado. Lo que hemos intentado en este pendiente desde el principio es llegar a un acuerdo amistoso y evitar justamente esto, evitar una sentencia judicial. Sin embargo, bueno, nosotros teníamos un acuerdo con el propietario, el propietario por lo que sea decidió ir a los tribunales porque están totalmente en su derecho, pero nosotros teníamos un acuerdo con él. Por lo tanto, nosotros únicamente nos interesaba saber por qué no se había recurrido, por qué se ha condenado el ayuntamiento a pagar 214.000 euros, por qué se han gastado 14.000 euros masiva en unos abogados, por qué no han utilizado los recursos del ayuntamiento. Cuando un condecioso administrativo lo que hace normalmente lo gestiona el propio personal del ayuntamiento, anteriormente había un TAG en el departamento de urbanismo, ahora mismo no está, se fue de comisión de servicios y era esta persona la que se encargaba de todos los condeciosos administrativos de este tipo. No entendemos por qué se gastaron tanto dinero en algo que al final no han sabido llevar adelante, creemos que han estado mal asesorados, de hecho todas las expropiaciones rogadas están suspendidas hasta dentro de dos años, desde el año 2016. Por lo tanto, no entendemos, creemos que este expediente no se ha llevado correctamente y era lo que queríamos saber, que nos contestaran a estas preguntas. Sin embargo, como he dicho, es su forma habitual de proceder la de defenderse atacando y desprestigiando al anterior equipo de gobierno. Bueno, eso es lo fácil, pero bueno, digamos que ya llevan dos años de gestión, llevan ya dos años y ahora mismo esa excusa se acabará. Entonces, pues no estamos nada cómodos con este equipo de gobierno y esta forma de hacer política que nos parece sobre todo chavacana. Por lo tanto, desde aquí me gustaría un poco pedir que se mejoraran sobre todo, se intentara evitar estos ataques tan continuos y sobre todo iniciar un... Ya sabemos que en Ruedos y Preguntas no se puede debatir, pero por lo menos contestar, contestar a las preguntas de la oposición. Si no se puede hacer en este pleno, que se conteste en el siguiente.